Hay muchas mujeres Se la ven el día, ella es seriecita Y en la noche sale a dar picadita Se la ven el día, ella es seriecita Y en la noche sale a dar picadita Hay muchos que dicen en la bajadita Usted va conmigo a dar picadita Hay muchos que dicen en la bajadita Usted va conmigo a dar picadita Bueno, David Cabrera Cuídate ¡Vamos! ¡Vamos! Hay muchos que tienen Buenas señoras Cuídense compadres Que son picadoras ¡Ajá! Hay muchas mujeres Viven el día, ella es bonita Y en la noche sale a dar picadita Hay muchas mujeres Viven el día, ella es bonita Y en la noche sale a dar picadita Ella es bruta ¡Viven el día, ella es bonita! ¡Viven el día, ella es bonita!